Hola youtuberos, soy Garp y en el vídeo de hoy vamos a continuar con la construcción de la habitación taller. Vamos a estar instalando un panel de corcho, instalaremos también una pizarra y también pondremos dos baldas extra para acabar prácticamente ya con los muebles de la habitación. Así que vamos a comenzar mismamente con la instalación de la pizarra. Esta pizarra llevaba muchísimo tiempo queriendo ponérmela ya que me permitirá hacer vídeos teóricos y explicaros cosas que antes sin una de estas no quedaría tan claro. Así que lo primero que he hecho ha sido medir y más o menos a una distancia de 15 centímetros del lateral de la pizarra he colocado las embrillas que sujetarán la pizarra en posición. Como os estáis fijando también estoy colocando estas embrillas en la parte superior del marco de la pizarra y no por la parte trasera, ya que si lo colocase por la parte trasera la pizarra no quedaría como colgada sino que quedaría como en un ángulo y a la hora de escribir podría moverse la pizarra o quedar mal, aparte que también los reflejos o incluso podrían ser un poco raros. Entonces yo me he decantado por ponerlas así. Otra opción también de montaje sería taladrar el cuadro de la pizarra, marcar los agujeros en posición y sujetarla con unos tirafondos y unas arandelas y ya está. Yo me decanté por este método ya que así puedo descolgarla cuando quiera. A continuación ahora vamos a marcar los agujeros en la pared donde van a ir las alcayatas que sujetarán la pizarra en posición y para ello estoy utilizando la herramienta del nivel que tiene mi móvil. Otra cosa en la que me fijé bastante a la hora de comprar la pizarra era que me cupiese en el espacio que tengo ya que la habitación es muy reducida. Como veis ahí está justo al borde del interruptor del armario. Así que ahora vamos a proceder ya a realizar los taladros. Como no tengo a nadie que me sujete la aspiradora estoy utilizando el truco del sobre y como no tengo ni siquiera sobres me hice un pequeño sobre con un folio A4 de estos que tengo de sucios y con una tira de cinta aislante lo sujeté a la pared. Este método la verdad es que funciona muy bien y elimina prácticamente el 90% de todo el polvo que genera. Así evitamos manchar las cosas que tengamos por la habitación sin necesidad de utilizar un aspirador. Así que ahora ya taladro en mano vamos a pasar a realizar los agujeros y en mi caso creo que estaba utilizando una broca para hormigón del número 8. Colocaremos también el taco y después enroscaremos la alcayata. A la hora de enroscar la alcayata tenéis que tener cuidado de no enroscarla hasta que toque con la pared ya que tenéis que dejar una separación entre la pared y la alcayata para que entre la hembrilla. A continuación cambiamos de posición ya el sobre y repetimos el mismo proceso que hemos realizado. Realizamos el taladro, metemos el taco y enroscamos correctamente la alcayata en su posición. También os recomiendo que os compréis vosotros unas alcayatas y que no utilicéis las que suelen venir con estos kits ya que son bastante perrilleras. Y una vez que ya tenemos colocadas las alcayatas procedemos ya a ver que tal queda nuestra pizarra en su posición. Si es necesario que realicéis algún ajuste también podéis jugar con la posición de las hembrillas enroscándolas o desenroscándolas más. Y para rematar con la pizarra pegamos el soporte para los bolígrafos en la parte lateral. Aunque ahora mismo justo que estoy editando el vídeo y que ya tengo la impresora 3D funcionando, se me acaba de ocurrir que tengo que imprimirle un soporte para la parte baja de la pizarra en donde pueda poner todos los rotuladores y borradores. Este soporte ya lo veréis en un futuro cuando realice algún vídeo en el que trate algún tema teórico. Así que ahora vamos a colocar el corcho en su posición. El proceso para colocar el corcho es muy muy parecido al de la pizarra, salvo que en el corcho las hembrillas están por la parte trasera. Entonces para colocarlo en posición simplemente lo que he hecho ha sido marcar con las hembrillas la pared y así más o menos ya sabía dónde tenían que ir los agujeros. Después repetimos el mismo proceso, taladro, tacos, alcayata y ya podemos poner el corcho en posición. Y así es como han quedado el corcho y la pizarra. Como veis ahí al lado de la puerta tengo unas tablas y haremos unas baldas a partir de ellas. El corcho y la pizarra lo puse hace varios meses y llevo esperando bastante tiempo para instalar las baldas. Así que ahora ya tras un tiempo esperando y gracias a que tenemos también la máquina de madera funcionando, porque era también a lo que estaba esperando, vamos a utilizar también una de las tablas que habíamos comprado cuando fabricamos las mesas y las estanterías para fabricar unas baldas que vayan encima del corcho y que me soporten todos los libros. Así que ahora vamos a continuar haciendo agujeros para las baldas. En mi caso para estas baldas, en vez de hacer yo las escuadras de soporte con angular que me había sobrado de las mesas, al final decidí comprar unas escuadras que bueno, aunque me salieron un poco más caras, para el tiempo que iba a dedicar a fabricar las otras escuadras no me iban a salir muy rentables. Entonces encontré unas de color negro en una tienda local y decidí cogerlas para ponerlas en estas baldas. Entonces bueno, ahí ya habéis visto cómo coloco una y colocar el resto es exactamente igual. He realizado tres agujeros, he realizado tres agujeros con una broca del 10, le he metido tres tacos de flor del número 8 y he utilizado unos tirafondos para sujetar las baldas en posición. Y una vez que están ya las escuadras listas, vamos a pasar ahora a fabricar las maderas que formarán las baldas. Y con las maderas tenía un problema, y es que el tablón que había dejado de sobrante de la construcción de las mesas y las estanterías, os dejaré por ahí arriba un link a la lista de reproducción, resulta que este tablón lo que yo tenía pensado era cortarlo a la mitad y sacar dos baldas de él. Pero resulta que no era lo suficientemente largo y creo recordar que a la hora de comprarlo, conté con que le iba a añadir otro trozo de una tabla que me sobró más corta. Pero esta tabla creo que la vio mi padre en la zona donde tiramos la leña y la cogió para utilizar como tabla de sacrificio en el taladro de columna, y entonces ya no puedo utilizar esa tabla. Así que ahora tengo que buscar otra tabla que me haga la balda superior. Tengo unos recortes de unas tablas por ahí, lo que pasa que claro, no son del mismo ancho que esta tabla. Y hablando de ancho, uno de los problemas que tuve también con esta tabla es que es demasiado ancha para la sierra ingletadora que tenemos. Esta sierra ingletadora creo que la compró mi padre hace ya veintipico años y bueno, le ha dado muchísimo uso, pero claro, es una sierra que bueno, pues está hecha para bricolear, para cortar por ejemplo suelos y cosas así, para hacer cosas pequeñitas. Entonces una cosa que sí que quiero conseguir también para tener por así decirlo el taller de madera completo sería una sierra ingletadora. A poder ser que sea de estas telescópicas para no tener que hacer los cortes en dos pasadas y que no me pase incluso como me ha pasado ahora, que el disco no llega a cortar toda la tabla y entonces por la parte del medio queda un poco de tabla sin cortar. Podría haberle pasado una sierra, pero bueno, era poquito. Tengo que mirar a ver si puedo convencer a mi padre de echarle un poco de hormigón a esta zona, fuera de la caseta. Y podemos hacer como un pequeño banco de trabajo para trabajo en madera. Y también estaría bien que fabricásemos una mesa de soldadura, como ya os dije en el vídeo de fabricación del metal, para las estanterías y mesas de esta habitación. Aquí fuera, si aprovechásemos bien bien el espacio, podríamos montar un taller bastante bueno. Y como siempre se manda quejando mi padre también de que no radialé dentro de la caseta, porque se genera bastante polvo, ni tampoco le gusta que suelde dentro ni nada. Si hiciera algo aquí fuera, podría trabajar con muchísima más precisión, porque ahora mismo lo único que tenemos es un viejo banco de trabajo de madera, ya lo habéis visto en vídeos anteriores, que bueno, lo llevamos de mi abuelo y tendrá igual 40 años o así este banco de trabajo. Y bueno, las tablas ya están pues como dobladas y retorcidas de la humedad y el paso de los años. Entonces no tiene mucha precisión. Aparte que también si se suelda encima de él, pues se queman las tablas. Pero bueno, de momento vamos poco a poco, ya sabéis que tampoco tengo demasiado tiempo libre y que así es como al final se van consiguiendo las cosas. No se va a conseguir todo de golpe, sino que poco a poco se va haciendo, se va haciendo y se va consiguiendo. Deciros que también todavía seguimos en la búsqueda de algún torno de metal, por ejemplo los típicos cumbre o pinacho, que se retiran de las industrias porque no cumplen ya la normativa de seguridad, y de un taladro de columna industrial algo decente, por ejemplo como los muggy que tiene mi padre uno en donde trabaja él. Así que bueno, si sabéis de alguno a buen precio, os agradecería mucho que nos lo dejarais ahí en los comentarios, porque con un torno y un taladro de columna, si le añadimos una mesa que restauró mi padre y tenemos ahí en la caseta esperando todavía, podríamos hacer como un taladro fresadora, y eso aumentaría mucho, mucho, mucho la calidad de las cosas que podríamos hacer en el canal. Como veis a esta máquina de madera ya le estamos dando muchísimo uso, y ya he realizado varios proyectos con ella, que uno ya lo habéis visto en el vídeo justamente anterior, que es el de la impresora 3D, y he realizado otros proyectos también, que veréis en vídeos más adelante. También de esta máquina de madera tenéis los vídeos de la conversión de trifásica a monofásica, ahí arriba en las tarjetas, así que si os interesa también esta temática, ahí os la dejo. Como veis también estoy trabajando con los empujadores de plástico, y cualquier trabajo que queráis hacer con esta máquina es prácticamente indispensable utilizar estos utensilios, ya que a mí por lo menos me inspira muchísimo más confianza, y me da mucha mayor seguridad a la hora de estar trabajando con esta máquina. Ya os digo que la seguridad es muy importante, y de momento todavía sigo trabajando en aumentar la seguridad de esta máquina. Otra cosa que también deberéis tener muy en cuenta a la hora de cepillar una tabla, es que no lo estéis haciendo a contra beta. Si lo hacéis a contra beta, la tabla se os astillará, y podría pegaros botes, saltos, y os podrían pasar accidentes. Así que también tener cuidado con esto. Si queréis, en un vídeo más adelante os puedo explicar más o menos la dirección de la beta para el correcto cepillado de una tabla. Que esto además también es aplicable a cuando utilizamos garlopas o los cepillos de mano. Es lo malo también de utilizar madera, como la de pino, que estoy utilizando aquí, porque al tener nudos estas tablas hacen mucho más complicado su cepillado. Porque en los nudos, por si no lo sabíais, la dirección de la beta cambia, y entonces uno nunca sabe cómo va a reaccionar el cepillo. En mi caso, en prácticamente todos los nudos que tiene esta tabla, he tenido alguna imperfección a la hora de cepillarla. Pero bueno, eso después en el proceso de lijado ya trataremos de arreglarlo. Ahí, como os indico con los dedos, como veis, esa sería la dirección en contra beta, y si os fijáis, como que se levantan las capas de la madera. Entonces, así no sería como tendríamos que meter la tabla. Ahora pasamos al proceso de lijado de la tabla, que para ello estoy utilizando la lijadora de banda con una lija de grano grueso, y después ya cambiaremos a una lija de grano fino. A la hora de lijar, también tenéis que tener cuidado con la dirección de la beta, sobre todo cuando utilizáis la lijadora de banda. Si lijáis a contra beta o perpendicular a la beta, os saldrán bastantes imperfecciones en las tablas, ya que la lija de la lijadora de banda se clavará muchísimo más en la madera. Otra cosa que también estoy teniendo muy en cuenta ahora, cuando trabajo con cualquier máquina de madera, es el uso de una mascarilla, aunque tengo que conseguir una mejor, porque con esta que tengo, por mucho que la ajuste, se me acaban empañando las gafas y no veo nada, pero ahora ya tengo bastante más en cuenta el uso de protecciones, que aunque bueno, yo utilizo estas herramientas de vez en cuando, es bastante importante el uso de respiradores. Si tuviera algún equipo de extracción o algo así del serrín, pues bueno, igual no es tan importante, pero aquí que estoy lijando así al aire libre y se genera mucho polvo, he tenido bastante más en cuenta esto. Tengo que comprarme un respirador bastante mejor para trabajar con madera, y cuando estoy también con la radial. Que todos estos polvos no es nada bueno respirarlos. Y ahí también, como veis, una vez que ya hemos terminado con la lijadora de banda, le damos con la lijadora de vital, con una lija de grano fino, para realizar todos los acabados, canteados y demás. Para los cantos podía haber utilizado la fresadora, pero como tampoco quería hacerle ahí un fresado nada extravagante a unas baldas, con el acabado de la lijadora me vale. Una vez que ya hemos acabado de lijar, ahora lo que voy a hacer va a ser limpiar bien la tabla de todo el polvo para barnizarla. De barniz tuve que comprar otro bote más, ya que se me había terminado con todas las tablas que habíamos barnizado en los vídeos anteriores, entonces compré un barniz tinte de color roble. Así que con una brocha grande en mano, procedo a barnizar esta tabla, y después mientras se seca, vamos a preparar las otras dos tablas que me formarán la balda superior. Estas dos tablas, como resulta que eran demasiado estrechas, las tenemos que unir, y vamos a utilizar exactamente el mismo método que hemos utilizado para la creación de las otras baldas. Marcaremos los puntos en las tablas, donde queremos que vayan los tubillones, marcaremos el centro de la tabla, con ayuda del gramil y una escuadra, realizaremos los taladros para los tubillones, que en mi caso estos tubillones son de 8, así que tomamos una broca del 8, y después con muchísimo cuidado vamos uniendo las tablas, vamos encolando también, y colocaremos las prensillas para sujetar las tablas en posición, y esperaremos un día o así, tampoco es necesario esperar tanto, más o menos en unas 8 horas o así suele secar correctamente la cola, pero bueno, yo le daba un día para que secase tranquilamente. No os olvidéis de limpiar también los posibles excesos de cola que os salgan a la hora de apretar las tablas, ya que después una vez que seca, os será mucho más complicado retirar esta cola. Y bueno, pues una vez que ya ha secado la cola, y que también ha secado ya bien el barniz de la tabla, ya estamos listos para colocar estas tablas sobre las escuadras. Y una vez que ya tenía las baldas bien bien sujetas, ahora ya podemos pasar a rellenar ya todas las baldas con todos los libros que tengo. De momento no tengo demasiados, pero en cuanto traiga todos los apuntes de la carrera y demás libros, creo que se me van a quedar bastante pequeñas estas baldas. Lo triste es que también para lo que damos en la carrera, prácticamente la mitad de esos libros, no hay nada interesante o de aplicación en el futuro. Y bueno, así es como ha quedado todo al final. Ya prácticamente tengo la habitación terminada, me queda fabricar algunas cajoneras y tal de madera, y terminar con algunos remates. Y bueno, también tengo que cambiar este ordenador con el que estoy editando ahora mismo el vídeo, porque ya me ha dado varios fallos, y se me ha cerrado tres veces el programa de edición, pero del resto ya tengo todo prácticamente finiquitado. Pero bueno, a ver si puedo ahorrar un poco, y pillarme un ordenador nuevo para así brindaros vídeos en 4K. Y terminar por fin el vídeo de la construcción de la mesa ordenador, con la refrigeración líquida y todo el rollo. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Recordad que me podéis seguir en mis redes sociales. Se agradece también vuestro like y vuestra suscripción. Y si queréis también podéis realizarme un apoyo al canal mediante Patreon o Paypal. Y nada, esto ha sido todo. Hasta el siguiente vídeo.